A puro corazón, con todos los vecinos, yo diría que con todas las provincias también, porque la verdad que recibo cosas hasta de Santiago del Estero, con una ayuda enorme. A ver, contanos cómo funciona este merendero. Este merendero funciona de 4 a 6 de la tarde, tengo 95 niños, durante la mañana hago lo que es feria, con lo que se hace de feria, solvento los gastos que se producen en el merendero, y después vuelvo a armar feria, es un rompecabezas, por eso ahora pedí por favor si me dan una mano, porque quiero andar hacia atrás, para poder estirarme, tirar la feria para atrás, y ya no tenés que estar haciendo este trabajo de llevar y traer las cosas todos los días. ¿La ropa que ustedes reciben de la Nación la venden a precios accesibles para de esa manera sostener el merendero? 5 o 10 pesos es el precio de la ropa, más de eso ponerle algunas zapatillas que estén en muy buen estado, 20 pesos no superan nada, más de 20 pesos no hay nada más caro. Contanos, ¿hace cuánto tenés el merendero? Hace 3 meses que tengo el merendero. ¿Por qué nace el merendero? Porque mi madre muere el 20 de diciembre, está bien, lo acepté porque son las cosas de la vida, el orden digamos, primero la mamá, después uno, y después los hijos, pero el 13 de febrero mi hijo de 28 años decidió quitarse la vida, y bueno, para no entrar en estado depresivo, mi familia se puso la 10 y me concedió el sueño que tanto tuve toda mi vida, el tener un merendero y el poder ayudar como lo estoy haciendo ahora. No solamente ayudo dándole la leche a los chicos, sino que ayudo en buscar medicamentos, adopté un par de familias, les consigo muebles, les llevo alimentos, hoy estoy, por ejemplo, hoy me levanté pidiendo remedios, ya conseguí todos los remedios para una mamá de bajo recurso, hoy había problemas con un alquiler, una mamá que anda en la calle, ya le conseguimos un alquiler, o sea, que salgo más allá de mi merendero, trato de ayudar al barrio. Estamos hablando de casi 100 chicos con necesidad de hijos, son todos del barrio, la situación económica golpeó fuerte a la familia. Olvídate, la situación económica es terrible, yo vienen ellos y es todos los días tener que reponerle la zapatilla, la vestimenta, abrigarlo, porque a veces me vienen desabrigados, o pasa que cuando se van me dicen, me dicen, me puedo llevar la leche, me puedo llevar las galletitas, obvio está decirte que, por supuesto, sin que me lo pidan yo se los doy, pero sí, son todos chicos del barrio y un poco más al fondo, pero son todos chicos que en realidad lo necesitan. Están sobre la calle Pitágoras al 1099, entre Ecuador y Paraguay, en el corazón de Cuatro Vientos. Exactamente, en el corazón de Cuatro Vientos, yo hace 51 años que vivo acá, todo el barrio me conoce, y un poco más al fondo también, mi historia de vida es acá en este barrio, me conocen todos, y nada, agradecer a Nutriendo el Alma, que es un genio, ahora hicimos, queremos, como te comentaba recién, agrandar un poco hacia atrás, porque la cantidad de chicos cada vez es más grande, hicimos Nutriendo Corazón, me hizo un papelito, donde un corazón son 180 pesos, para poder empezar a comprar los materiales, para poder agrandar, igual lo van a ver en mi Facebook, porque el cartelito está ahí, son 180 pesos un corazón, si querés comprar un corazón, dos corazones, y va a determinada cuenta, en lo cual vos te pones en mi Facebook y lo vas a ver en el cartelito. Ustedes lo que necesitan es la ayuda para seguir creciendo y para seguir vendrándole mejor servicio a los pibes. Exactamente, hasta el día que llegue mi día, no voy a dejar de hacer esto que estoy haciendo, porque la verdad que me llena el alma, es mi antidepresivo, estoy en el lugar donde un día fue muy triste para mí, y hoy está lleno de risas, de alegrías, y es mi antidepresivo, como te digo. Es el día a día, es esperarlos, que vengan, que te abracen, que te traigan una flor, que te digan que te quieren, que me llenan de dibujitos, que quieren venir hasta los domingos. Para mí es impresionante, y el amor de la gente hacia conmigo es impresionante. Impresionante.